Hola, ¿eres tú Raquel Aranda? Yo estoy enojado con Elisa, igual que tú, ¿verdad? Sí. Exactamente, así es que ella fue la que me mató. Sí, fue ella, fue ella, fue ella quien te mató. Y mientras ella está disfrutando de tu marido, tú estás aquí metida en este sitio, sola, sin poder hacer nada. ¿Vas a permitir que ella se siga aprovechando de nosotros? Yo quiero y respeto mucho a Andrés. Y por ningún motivo voy a permitirte que te vuelvas a acercar a mí. Vete, por favor. Está bien, te voy a tocar. A ver si Andrés te hace sentir una tercera parte de lo que intenta provocar, señora. Eso es increíble. Me hiciste sentir como nunca. Gracias por esta noche tan maravillosa. ¿Maravillosa? ¿Qué vas a hacer cuando te tienes que acostar con él? Zafarse no será fácil. Al otro lado del muro, en su semana final. Mañana a las nueve ocho centro. Por teléfono.